Nicaragua Empresaria Marcela Castillo, Vicepresidenta de Relaciones Empresariales de la empresa EMCO Bienvenidos ambos Muchas gracias Hay muchos temas que hablar del tema de la minería Pero quisiera comenzar por el reciente anuncio que hicieron sobre un congreso minero que viene Primero, muchísimas gracias por invitarnos Vamos a iniciar a comentarte que la Cámara, bajo su visión de Minería para Todos Diseñó hace unos 6 años, comenzó a hacer este congreso que es bianual Entonces este año, el 16 y 17 de agosto, tenemos nuestra tercera edición de este congreso internacional Este año, lo más novedoso es su lema porque tiene un fundamento en lo que estamos haciendo En la Cámara y con la visión Minería para Todos El lema que hemos escogido después de conversar con nuestros socios, con gente Es la fortaleza de la minería está en su gente y en sus comunidades mineras Eso habla mucho de lo que estamos haciendo desde este sector O sea, eso habla mucho de lo que significan los mineros artesanales De lo que significan los emprendedores, eso habla mucho de lo que significan nuestros trabajadores Entonces todos esos elementos van a estar incorporados en esta tercera edición del congreso internacional ¿Qué diferencia habrá entre este congreso y los otros? Bueno, primero van a venir más de 20 países de diferentes partes del mundo De América, de Europa Y eso lo que vamos a enfocarlo es que esté enfocado en la gente Entonces, ¿qué queremos hacer? Que lo más novedoso que vamos a colocar es que va a haber una exposición de todos los emprendedores De las diferentes comunidades mineras Entonces va a venir gente de Bonanza, de Rosita, de Ciuna De La Libertad, de Santo Domingo, de San Rafael del Sur, Ninguirí Entonces, pareciera casual, pero esta gente nunca ha tenido la oportunidad de tener una exposición exclusiva Entonces vamos a demostrar lo que esta gente sabe hacer Entonces eso va a ser un gran componente Ahora, todas las ponencias y todos nuestros proveedores que están dentro de la Cámara Van a estar haciendo actividades alrededor de la gente Intercambiando conocimientos que fortalezcan esta industria Algo que quisiera anotar también, vamos a tener charlas técnicas Vamos a tener espacio para estudiantes de ingeniería Para estudiantes de carreras de geología, de gestión ambiental, etc. Entonces donde expertos estarán contándoles lo último en el mundo en esos temas Entonces son charlas paralelas de mucho interés para todos estos estudiantes universitarios Así que queremos invitarlos a ellos a que estén pendientes ¿Expositores internacionales? Definitivamente, ¿qué otro valor tiene este Congreso? Primero que la organización es, uno, contamos con el apoyo del Consejo Superior de la Empresa Privada Eso le da una relevancia que atrae, más inversionista, atrae a otros sectores Y por otro lado, pues vamos a tener el apoyo del Ministerio de Energía y Minas y ProNicaragua Para poder promocionar al país en el tema de inversiones, seguridad para atraer inversiones Van a haber, como ya te mencionaba, representantes de más de 20 países Donde vienen especialistas, expertos, investigadores, ambientalistas Pero también vienen inversionistas Entonces este Congreso tiene esa característica que al contar con el apoyo Tanto de COSEP como del Ministerio de Energía y Minas Y ProNicaragua, pues hace sentido hacer ruedas de negocio para poder atraer inversión Y mostrar al país el potencial O mostrar a los inversionistas el potencial minero que tiene Nicaragua Además del Congreso, escuché que ustedes lanzaron, o vi que lanzaron un nuevo periódico ¿Eso tiene algo que ver con el Congreso? ¿Está relacionado? Mira, es parte del conjunto de acciones que venimos haciendo los socios de la Cámara Es parte también de esa visión que hablaba Sergio de Minería para Todos Desde la Cámara creemos que necesitábamos un vehículo dinámico Algo que llegara a las comunidades Que hablara el idioma de ellos Donde se rescatara el quehacer de los mineros artesanales De los proveedores que existen en los distritos mineros Y ahí es que nace el minero Ya lanzamos la primera publicación, la primera edición Es un tiraje de 6.500 ejemplares Que se distribuye gratuitamente en 5 distritos mineros Entonces en eso estamos muy entusiasmados Llevando todas esas noticias y mucha información Sobre nuestro quehacer y nuestra industria A todos esos rincones ¿Eso es el contenido propio de la publicación? Sí ¿Vivencia o la...? Exclusivamente exactamente Para los mineros de las minas industriales O sea, digamos, los colaboradores de las minas industriales Para los mineros artesanales de estos distritos Para la población en general Para el vecino, para el proveedor Para el prestador de servicios, etc. Para toda la población de esos distritos ¿Y cómo le ha ido con la primera edición? ¿Ha tenido buena acogida? Un éxito Fíjate que al inicio Cuando uno saca un producto nuevo Siempre tiene sus dudas Sin embargo, definimos una serie de acciones Para hacer el lanzamiento El lanzamiento oficial fue en Bonanza Hicimos un lanzamiento con las autoridades municipales Y la verdad que de primera instancia El nombre, la verdad que ha tenido aceptación el minero Porque conecta mucho con los que nosotros denominamos Los que nos sentimos orgullosos de ser mineros Entonces el nombre realmente que nos conecta A todos los que estamos en este sector Llámese minero artesanal Llámese proveedor Llámese emprendedor Llámese colaboradores de las empresas industriales Entonces fue una conexión, digamos, de inicio Y luego que fueron transitando las diferentes secciones Porque fue diseñado, como ya lo decía Marcela Para poder que las personas interactúen Con el quehacer dentro del sector minero Entonces, qué se está haciendo en la industria El tema de buenas prácticas ambientales Buenas prácticas en seguridad industrial La verdad que ha sido un éxito Entonces, una vez que hicimos la primera actividad en Bonanza Seguimos por la libertad Estuvimos en Indiría, en San Rafael del Sur En Ciudad Sandino La verdad que ha sido la labor de colocar el periódico Y así también recepcionar cuál era la opinión Y la verdad que ha sido un éxito Ha sido un éxito porque no es el periódico para que hablen los ejecutivos O para que hablen los jefes Como normalmente uno dice Sino que es el periódico para que hablen los que interactúan dentro de esta industria Le hemos logrado poner voz y rostro A todos esos actores A todas esas personas que son las fortalezas de nosotros Esa minería para todos Todos esos actores que te enumeramos Entonces, ellos se ven representados Se escuchan, ven la fotografía Entonces, es una relación más cercana Hay una conexión en otras palabras, ¿verdad? Y entonces, probablemente eso es el gran éxito de la publicación Sí, hay una sección que habla de recetas de cocina Pero de la zona Entonces, por ejemplo, la primera habla del patipo Es algo que para nosotros, digamos Que estamos del lado de la minería Y que tenemos, digamos, actividad en el Caribe Digamos, con Genco La verdad que ha sido interesante poder conocer A veces hasta para los que estamos acá en Managua Entonces, eso es lo que realmente ha puesto en evidencia El que necesitábamos un periódico Pero sobre todo, eso que muy bien decía Marcela Ponerle voz y rostro A los que estamos dentro de este sector Otra de los proyectos nuevos De la Cámara Minera de Nicaragua Que está muy activa este año Es la Cátedra Minera Con la Universidad Nacional de Ingeniería Detallenos sobre eso Sí, igual, todos estos programas o acciones Que estamos desarrollando O sea, no son de que nos reunimos Y de una idea Salido de la manga De la paparita No, están saliendo la idea No, han sido de escuchar a los diferentes actores De escuchar a nuestros socios Y una de las cosas es que si queremos Si vamos a crecer O sea, la industria va a seguir creciendo O sea, nosotros pensamos O estamos estructurando Que en los próximos dos, tres años Van a iniciar dos nuevas operaciones Como es la operación de Cóndor Y la operación de Golden Ray Que están en proceso de permisología Y por el otro lado También van a haber planteles de minería artesanal En Rosita y en Villanueva Entonces, eso hace que Tengamos que tener gente Entonces, basado en eso Llegamos, firmamos el año pasado Un acuerdo con la Universidad de Ingeniería Y de varias sesiones de trabajo Salió la idea de desarrollar La cátedra Minería para Todos ¿Qué significa? Unir el conocimiento Estos son estudiantes de cuarto y quinto año De ingenierías De diferentes carreras de ingeniería Mecánica, ingeniería civil, eléctrica Que están en la universidad Y por el otro lado La práctica O sea, estas empresas Que son socias de la Cámara Tienen mucha experiencia En manejo de canteras En manejo de equipo En prácticas ambientales Prácticas de responsabilidad social Entonces, acercar la práctica Al conocimiento de estos jóvenes Que van a ser los futuros Administradores de canteras Los jefes, los supervisores Operadores de equipo Y que particularmente queremos Que estén bien preparados Ahora, ¿cómo este traslado de conocimientos O discusión de conocimientos De todo lo relacionado con el sector minero ¿Cómo se va a trasladar En otras palabras a los estudiantes? Ok Una vez al mes Va a llegar un especialista Durante tres horas A dictar una cátedra De temas predefinidos Evaluados Con la universidad Preseleccionados Con la universidad Que le permitan A estos expertos O especialistas Transferir a estos estudiantes Van a haber evaluaciones O sea, periódicamente Vamos a estar haciendo Evaluaciones De lo que están recibiendo Y digamos Con la universidad Nos dio una idea adicional Al programa Que inicialmente Tenía que ver Solo con las charlas Pero que al final Se convirtió Es que Una vez que Vayan a la mitad Se les va a asignar Unos proyectos A la mitad de los ocho meses Se les va a asignar Unos proyectos Para que formen grupos Con los profesores Y realicen investigaciones Y puedan Poner en práctica Tanto el conocimiento Como la práctica Que están tomando A la hora de hacer esto No va a ser simple teoría En otras palabras La idea también Es un conversatorio De ambas vías Lo que hemos buscado Nosotros queremos Que interactúen los jóvenes Exactamente O sea, los estudiantes Y los profesores Generalmente Pues están Saben lo último Conocen de lo último Que está pasando en el mundo Y a nosotros Las empresas Nos interesa eso O sea, tener acceso A esa dinámica Estudiantil Académica Eso pudieron medir también El grado de aceptación Y de entusiasmo Entre los jóvenes Que van a ir a la cátedra Sí, la verdad que Para mencionarte Cuando iniciamos Las conversaciones Estaba previsto Iniciar con 100 estudiantes Sin embargo El día del evento Teníamos registrado 260 Pues entonces Eso habla mucho De la necesidad De los estudiantes Por un lado De tener conocimiento Desde primera mano Y segundo Habla de las empresas Que particularmente Van a llevar Es conocimiento Entonces Digamos Genco va a dictar Una charla Que tiene que ver Con prácticas De responsabilidad social B2Gol Va a dar Prácticas Que tienen que ver Con el uso Con el uso Del agua Y prácticas ambientales Condor Va a dar Sobre apertura De cantera Administración De equipo Estamos conversando Para que nuestros Proveedores De equipo Como NIMAC Y ControMarket Puedan dictar Estas charlas Entonces Lo que hace Es que el estudiante Se entusiasme Porque va a llegar Conocimiento Un conocimiento Muy importante Permítanme Hacer una pausa Y regresamos Para continuar Conversando Sobre El quehacer De la industria Minera De Nicaragua No se vayan Música 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 CC por Antarctica Films Argentina